Un mal partido siempre tiene una culminación. En el del Barça ayer fue este fallo de Messi. Justo después, el 0-2 de Leibar. Tras esto, aunque no necesariamente por ello, Messi dijo basta. Iba a tardar un minuto en iniciar la remontada. La responsabilidad de empatar de penalti no podía ser para otro. Messi respiró hondo. Chutó para darse de nuevo de bruces contra la realidad. Se hizo daño mordiendo la camiseta y corrió a sacar de banda. Allí le esperaba una ovación. Él solo quería darse de cabezazos. Pero no pensaba detenerse y ante un nuevo penalti, volvió a coger el balón. Y los otros tres delanteros del Barça le tocaron la cabeza. Ante sí la posibilidad de culminar la remontada. De marcar el 3-2. De cumplir con el objetivo de la noche. Mismo ritual. Lanzamiento parecido y esta vez acierto. Pero la historia de Messi no terminaba ahí. Faltaba un golazo para sentenciar y para insuflar esperanza a la afición de cara al futuro. La celebración con rabia y con temida. No había más que festejar. Messi y el resto eran conscientes de que el milagro no se había producido. Solo quedaba confirmarlo y despedirse. Entre aplausos y con caras serias, terminaba la liga para el Barça. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!